Yo sé muy bien Yo no estoy aquí, por ti Como dice Guadalajara Yo que quiero ofrecer a ti Si mi vida va a continuar Si otro día quedará Si la luna va a comenzar Si mi vida va a continuar Si otro día quedará Si la luna va a comenzar Será para tu amor A ver, quiero que canten esto conmigo Dice también Perdóname Perdóname Si otro día quedará Si la volverá a comenzar Será para tu amor A ver todos con sus palmas Si yo te puedo asegurar Si yo te puedo asegurar Y a ti me quiero que Y a ti me quiero que Se la verdad no me está Será todo amor Todo amor Será todo amor Será fuerte Gracias Muchas gracias